Ven, báilame, que esta noche es para los dos Gota a gota que baje el sudor Nuestros cuerpos sienten el calor Nos domina la atracción Solo quiero tú y yo Así los dos, amor, nos domina la atracción Va bajando el sudor y el calor Se siente la sensación Se siente mami